Y si hoy hablamos de una Andalucía que lidera la bajada de desempleo, de una Andalucía que es la segunda comunidad autónoma con más número de empresas, que es la comunidad autónoma con más número de autónomos, que seguimos mejorando en lo que tiene que ver con la convergencia, con aquellas comunidades autónomas que históricamente han liderado las tasas más positivas en materia económica, pues no es gracias al Gobierno de la Junta de Andalucía, es gracias a la sociedad andaluza, a la que desde la Junta de Andalucía aspiramos a acompañar creando un marco regulatorio lo suficientemente atractivo como para que podáis crecer, podáis crear empleo y sean muchas las empresas que de otros puntos de España y de Europa decidan instalar sus proyectos en nuestra comunidad autónoma. Y en todo ese ecosistema, en toda esa realidad social que conocemos y que disfrutamos, pues yo creo que hay que tener palabras también de reconocimiento a lo que suponen los colegios profesionales. Hoy estamos en un acto al que nos invita el Colegio Profesional de Economistas de Almería. Los colegios profesionales son entidades de derecho público que trabajan para garantizar el correcto desarrollo, el correcto desempeño de los profesionales que lo integran y también para servir a la sociedad. Si al final un colegio profesional única y exclusivamente mira de puerta hacia adentro, en mi opinión está teniendo una visión bastante miope de lo que necesitan sus profesionales y también los clientes que son receptores de los servicios que en este caso los economistas de Almería prestan a la sociedad, ya sea desde el ámbito académico, ya sea desde el ámbito empresarial o desde cualquier otro. Creo que es justo reconocer el papel del colegio en este caso y reconociendo a los economistas de Almería reconocemos al resto de colegios profesionales que hacen su labor tan bien y desde hace tanto tiempo en la provincia de Almería.